¿Dónde te metes tío? Recuerda que la reunión es a las 10. No llegues tarde. ¿Será porque lo quiso el destino que tú bajaras de aquella estrella que te pusieras en mi camino y en mi sonrisa te convirtieras? ¿Será porque lo quiso el destino que tú bajaras de aquella estrella? Ahora respira mis sentimientos, sé de verdad lo que llevo dentro. Has despertado mis ilusiones, tengo mil letras pa' mis canciones. Será por ti que ahora ya lo entiendo, lo que es amar desde tan adentro. Cuando estoy contigo me vuelvo valiente, me siento más vivo, todo es diferente. Bendito destino que te trajo a mí. Eres mi quita pena, gitana gitana, gitana morena. Eres mi quita pena, gitana gitana, gitana morena. Ya te quería antes de tenerte, parece que hayas estado siempre. No me imagino sin ti mi día, si me faltara me moriría. Mi corazón siempre estuvo inerte hasta que tú le diste la vida. Ahora todo tiene sentido, gracias a ti ya no estoy perdido. Eres la causa de mi cerveo y eres la dueña de mi sufiro. Ahora encontré el amor verdadero, será que así lo quiso el destino. Cuando estoy contigo me vuelvo valiente, me siento más vivo, todo es diferente. Bendito destino que te trajo a mí. Eres mi quita pena, gitana gitana, gitana morena. Eres mi quita pena, gitana gitana, gitana morena. Te querré despacio, te daré calor si tienes frío. Ven, ven, toma mi mano, que yo te guiaré en este camino. Y es que si no te tengo estoy perdido. Eres mi quita pena, gitana gitana, gitana morena. Eres mi quita pena, gitana gitana, gitana morena. Eres mi quita pena, gitana, gitana morena. Eres mi quita pena, gitana gitana, gitana morena. Eres mi quita pena, gitana, gitana morena. ¡Toma, toma! ¿Cómo se llama mi niña? Aetata. Aetata, muy bien. Gracias.